Mientras hasta ahora los aforos se han calculado sobre el espacio de arena seca que siempre está libre, Santander junto a la Universidad de Cantabria y el Instituto de Hidráulica también estudiará la superficie libre de agua en las playas cuando baja la marea para poder dar cabida a un mayor número de personas. Por otro lado, igual descarta la medida de regular el tiempo de estancia en los arenales porque es materialmente imposible controlarlo. Frente a ello se pondrá en marcha una aplicación móvil que indique el grado de ocupación que tiene la playa. Además ya se han diseñado los accesos, se ha contratado al personal que controlará el aforo en ellos y que vigilará que se cumplan las medidas de seguridad por las playas en las que habrá una señal ética con información.